bienvenidos amigos del canal menudo zazca de una twitter a rocío carrasco y es que yo creo que define a la perfección con poquitas palabras ya sabéis que en twitter pues hay una serie de caracteres que no te puedes pasar no me acuerdo si son 200 150 carácteres 120 no recuerdo pero bueno que con 34 frases tienes que intentar decir o lo que tú piensas lo que tú crees o lo que tú sientas no y bueno en tan resumida frase o le da un zazca tremendo a rocío carrasco de lo que viene siendo lo que acabamos de ver hoy y lo que venimos viendo desde marzo no lo que es la destrucción de su familia que es lo que va buscando tanto que ha intentado la familia lo que intentó rocío jurado en su momento es tener una familia feliz y que ella se lo está cargando no pero bueno os lo voy a leer para que para que quede claro y creo que aún más queda retratada rocío carrasco con este tweet que insisto me ha encantado y nada más que lo he visto pues he decidido que lo veáis y que luego lo comentéis y nunca mejor dicho clara y directa dice lo siguiente en twitter rocío carrasco te haría mil preguntas pero hoy me sale hacerte ésta si tu madre en vida decidió vendernos un matrimonio de película una familia ideal quien cojones eres tú para ensuciar todo lo que ella contaba bonito es que no logro entender el porqué de tus actos bueno sí que eres mala bueno en fin esta es su crítica va creo que es bastante buena y ahora me gustaría que dejaseis vuestro comentario yo